Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar sobre soluciones Atlassian desde AT Sistemas. Mi nombre es Mariano Galán, soy el responsable de ALM Atlassian dentro de AT Sistemas y está conmigo mi compañera Ruth Moreno, que es consultora de Atlassian y os vamos a presentar una solución basada en Jira Work Management, la nueva herramienta de Atlassian para la gestión eficiente del trabajo para equipos de negocio, para equipos no IT. Es el uso de herramientas Atlassian para que aquellos equipos que no sean IT, equipos de diseño, equipos de ventas, recursos humanos, operaciones, servicios generales puedan gestionar su actividad, sus tareas, sus proyectos con la misma potencia que permiten las herramientas Atlassian para hasta ahora, los equipos de desarrollo de software, equipos de soporte, etcétera, etcétera. Entonces os vamos a presentar primero lo que es la solución que planteamos y una vez que termine esta presentación, bueno, pues tendremos una pequeña demo que la hará mi compañera Ruth y después pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas. Veremos primero el contexto actual, cómo nos pueden ayudar las herramientas Atlassian, la propuesta de valor que proponemos desde Datasistemas y luego, como os digo, pues pasaremos a la demo. En primer lugar, bueno, pues el contexto actual es una complejidad cada vez mayor demandada para la gestión de esos equipos de negocio, esa gestión del trabajo y, bueno, pues esa gestión avanzada de tareas ha dejado de ser un coto exclusivo de los equipos de TI. Otros departamentos que hasta ahora no tenían unas necesidades tan complejas en ese sentido, bueno, pues van surgiendo y además se han dado cuenta de los beneficios que pueden tener utilizando herramientas para esa gestión de otros departamentos y no solo para estos departamentos, sino para trabajar conjuntamente entre ellos y no solo aislados, ¿no? A lo mejor el departamento de marketing o el departamento de ventas o el departamento de recursos humanos al final necesita, bueno, pues colaborar con otros departamentos para llevar a cabo pues tareas o procesos más transversales. Entonces, bueno, gracias a las herramientas eso se puede llevar a cabo de una forma más eficiente. Los principales problemas que hay hasta ahora, pues es una ineficiencia en los medios tradicionales o las formas tradicionales que tenían de gestionar el trabajo estos equipos. Muchas veces, pues la información está dispersa en Excel, en e-mails, en otro tipo de documentos y es complicado el tener una trazabilidad de todo, el poder localizar la información cuando se necesita y al final pues llevar un poco la gestión de ese trabajo. Al final eso redunda en una mayor complejidad para coordinar, comunicar y colaborar entre los distintos miembros del equipo y con otros departamentos. no permite tampoco hacer un análisis de la situación, de la información, sacarle partido a todos esos procesos y el poder obtener métricas para mejorar, etcétera, etcétera. Esto con las herramientas veremos que es posible. Y al final, bueno, otro problema, el último problema puede ser un excesivo esfuerzo para aprender herramientas que a veces son demasiado complejas y que muchas veces no se ajustan a las necesidades de los equipos. Las principales necesidades al final de estos equipos de negocio, bueno, pues es una primera necesidad de gestión, planificación y seguimiento de su trabajo. El tener herramientas no solo para estos departamentos, sino que sean comunes a toda la organización, cuantas menos herramientas mejor y cuantas más globales sean a toda la organización, pues mejor. Como comentábamos antes, el poder explotar esa información y además de esa gestión avanzada del trabajo, pues también tienen que ser herramientas que sean sencillas de usar y de configurar. Y por último, bueno, pues que favorezcan también esa comunicación entre los miembros del equipo y otros departamentos involucrados. Eso al final, las herramientas Atlassian que están enfocadas a lo que es colaboración, comunicación entre los distintos equipos, pues lo favorecen y hasta ahora están ayudando a esos equipos TI, esos equipos de desarrollo software, esos equipos de soporte, de gestión de proyectos. Y con Jira Work Management, pues pueden dar el salto a otro tipo de departamentos. Jira Work Management al final es una herramienta más de la suite. La suite de Atlassian tiene como grandes bloques, un primer bloque de planificación, seguimiento y soporte donde se englobaría esta nueva herramienta. Otra parte de colaboración donde estaría Confluence como gestor de repositorio, como gestor de contenido colaborativo o Trello para una gestión simple de tareas de pequeños equipos o a modo individual. Y luego un tercer bloque de herramientas de desarrollo de software muy concretas que se pueden conectar con el resto. Al final Jira Work Management lo que hace es añadir a todas esas capacidades colaborativas que tenía Jira, que al final es una evolución de lo que era Jira Core, por a los que conozcáis un poquito la suite. Y añade a toda la parte de flujos de trabajo, de campos personalizados, cuadros de mando, notificaciones, permisos, las capacidades colaborativas de asignación, de adjuntar archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues añade una serie de funcionalidades como puede ser una vista en cronograma, una vista en calendario, una lista, una gestión avanzada y sencilla a la vez de formularios que permiten a equipos no técnicos poder aprovecharse de todas las capacidades que tiene Jira y además esas funcionalidades específicas que ayudan. Además de eso, lo que incorpora es una serie de plantillas específicas para cada uno de los equipos que permiten que sin configurar mucho y de forma nativa y de una forma sencilla crear proyectos o agrupaciones de tareas con unos flujos de trabajo específicos para esos equipos, unos tipos de tareas específicos con sus campos personalizados en función de las necesidades de cada equipo. Tenemos una serie de plantillas para los equipos de marketing, para los equipos de finanzas, de diseño, ventas, operaciones, recursos humanos y legal. Al final, bueno, pues gracias a esto podemos en pocos minutos tener listo la herramienta configurada y funcionando con lo necesario para que estos equipos empiecen a trabajar. Evidentemente, se pueden ampliar, se pueden modificar porque siempre cada equipo pues tiene sus peculiaridades, pero es un buen punto de partida para la gestión de este trabajo de estos equipos. Las nuevas funcionalidades que tiene, que luego lo veremos en detalle en la demo, son por un lado un modo lista, que es la evolución para los que conozcáis Jira del Issue Navigator, bastante más usable, con edición inline, etcétera, etcétera. Toda la parte de fechas, lo único que aquí, los campos que tenía Jira Core, que son muy específicos de gente de TI y que para la gente que no sea técnica, para gente de equipos de negocio no eran muy relevantes, incluso confundían, pues se han simplificado y quedan los campos específicos necesarios para cada uno de los equipos. Otra funcionalidad es la vista en calendario, también bastante útil, hasta ahora esto para conseguirlo habría que instalar plugins o add-ons dentro de Jira, aquí con Jira Work Management de manera nativa, pues ya lo incorpora. También la vista en cronograma, de igual manera hacían falta add-ons o irse a Jira Software con el plan premium para tener lo que se llama el Advanced Roadmaps, bueno, pues ya de forma nativa que incluye una vista en cronograma de esas mismas tareas que puedes verlo en modo lista, en modo calendario o en modo cronograma. Serían las mismas tareas de distintas vistas y además que se pueden modificar en cualquiera de ellas y se quede reflejado en las demás. Y por último, o casi por último, otra forma de visualizar el trabajo es mediante tarjetas en tableros. Esto recuerda a los tableros Kanban o tableros de Scrum de la gestión ágil de proyectos o al propio Trello, lo que pasa que tiene funcionales más avanzadas que el Trello, más flexibilidad y integra con el resto de funcionalidades de Jira y de la suite de Aldassian que se esté utilizando. Si también estás usando, por ejemplo, un Confluence, pues también tendrías integrado ese Confluence con el Jira Work Management y podríamos vincular tareas de Jira Work Management, por ejemplo, si hiciera falta, con tareas técnicas de equipos de desarrollo que estén utilizando, por ejemplo, Jira Software. Además, como os comentaba antes, los formularios también sufren una transformación, una evolución, se simplifican, la forma de configurarlos es bastante sencilla. Todo esto lo veremos después con Ruth cuando nos enseñe la demo. Y es una forma bastante sencilla de poder luego introducir la información en un lenguaje que es acorde con el equipo que esté utilizando Jira Work Management. Además, como siempre, se pueden instalar complementos y se pueden integrar con otras herramientas para los distintos equipos porque hay bastantes add-ons que permiten conectar con las herramientas más utilizadas para cada uno de esos equipos. Una pequeña comparativa que hemos hecho desde AT Sistemas, pues al final deja a Jira Work Management en bastante buen lugar. Hemos analizado distintos parámetros como precio, funcionalidades, usabilidad, flexibilidad, extensibilidad, posibilidad de integraciones, temas de seguridad y soporte con los principales competidores a día de hoy de herramientas de Work Management como puede ser Asana, Amanda y ClickUp o el propio Trello. Y la verdad es que queda mucho más, queda en un muy buen lugar. Si queréis más detalle de estas comparativas, pues podéis contactar con nosotros y encantados os lo contamos y vemos cada una de estas otras herramientas, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Nuestra propuesta de valor al final de AT Sistemas es que encima de esos equipos y encima de estas herramientas de Atlasia, que lo que proporcionan al final es la mayoría del producto, la solvencia técnica, toda la parte de datos y reporting, la gestión de tareas, la parte de posibilidad de configuración. Bueno, pues AT Sistemas, desde AT Sistemas añadimos nuestra experiencia ya de 10 años añadiendo, implantando este tipo de soluciones en clientes de todos los tamaños y de todo tipo de sectores y el conocimiento que tenemos funcional y técnico de las herramientas y de poder implantar estas soluciones. Al final seguimos una pequeña metodología de identificación de la situación actual, una toma de requisitos. Nuestros consultores senior pues hacen un diseño funcional de la solución, los técnicos de producto parametrizan. Cuando ya está la solución implantada, pues hacemos un traspaso de conocimiento y un acompañamiento y pruebas y ajustes de la solución y al final Jira Work Management es cloud, con lo cual también proporcionamos la gestión de esas licencias cloud y posteriormente a la implantación podemos hacer soporte y mantenimiento de la solución implantada. Ofrecemos tres planes para implantar esta solución de Work Management en función del tipo de equipo elegido. Tenemos tres planes. Un primer plan estándar que sería básicamente lo que trae las herramientas por defecto con pequeños ajustes. Podemos incluir cinco campos personalizados más, un tablero de los que veíamos y un cuadro de mando y bueno, para diez usuarios, que sería un equipo pequeñito, pues estaríamos hablando en licencias de unos 450 euros al año y en servicios, lo que es la implantación, pues serían 1.500 euros para que os hagáis una idea y la duración sería una semana. Si queremos ir un poquito más allá, hacer ajustes y hacer una pequeña evolución, bueno, pues además de todo lo que os he contado, añadir tres tipos de tarea a los que trae por defecto la plantilla del equipo elegido, podemos añadir tres tipos de tarea extra, tres flujos de trabajo, uno para cada una de esas tareas, 15 campos personalizados más, tres tableros, tres cuadros de mando y para 25 usuarios, pues en licencias serían 1.000 euros al año aproximadamente y lo que es la implantación durante dos semanas, pues serían 3.000 euros. Y luego después, como siempre, si queréis algo más, ir más allá, una solución a medida que puede tener add-ons, que puede tener una integración con directorio activo, desarrollo esa medida, o sea, programación, integración con otros sistemas, otros productos Atlas, cualquier otra necesidad, bueno, pues la estudiamos y podemos perfectamente llevarla a cabo. Hay que valorarla y ya os daríamos, en función del número de usuarios, el precio de licencias y en función de lo que haya que hacer de servicios, pues el coste de servicios. Ya para terminar, como valor añadido a este sistema, somos partner Platinum y Enterprise, número uno en el Partner Directory de España, con todas las certificaciones oficiales, el mayor equipo de especialistas de España y uno de los mayores de Europa, contamos con un centro experto Atlassian, equipo comercial, PMO, podemos hacer sinergias con otros centros expertos de la compañía, tenemos más de nueve años de experiencia acumulada en implantar soluciones en distintos clientes, a día de hoy más de 200 clientes activos de Atlassian, podemos llevar a cabo, aparte de esta solución de WorkManagement, otras implantaciones de ALM, ITSM, PPM, migraciones, integraciones, desarrollos a medida, etcétera, etcétera. Y bueno, pues tenemos relación directa con Atlassian, con los principales fabricantes de adores del Marketplace y también tenemos aplicaciones propias en el Marketplace. Aquí hay un anexo con las plantillas específicas para cada uno de los equipos, pero casi prefiero que lo comente Ruth sobre la herramienta, porque esto es lo que os comentaba, que para los equipos de marketing tienen sus propios tipos de tarea, sus propios flujos de trabajo, campos personalizados, etcétera. Lo mismo para los equipos de legal, recursos humanos, finanzas, los equipos de diseño, que además los equipos de diseño, por ejemplo, como veis, tienen integración con herramientas propias de diseño, con InVision, con Adobe, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos tendrá integraciones con las herramientas que necesite, equipos de operaciones, ventas y bueno, esto es todo en cuanto a la presentación. Ahora doy paso a Ruth, que os va a enseñar todo esto que os he comentado en una demo práctica. Muchas gracias a todos. Nos vemos ahora después también en la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias Mariano por toda la explicación que has dado. Ahora vamos a dar paso a la demo, en la que, como bien ha explicado Mariano, y enlazando con su final, hablando de las plantillas, voy a explicaros un caso en concreto, pero sí que vamos a empezar dando un repaso para que veáis todas las opciones que tenéis los diferentes equipos que podáis trabajar. En este caso, cuando entramos en el Jira, lo primero que nos vamos a encontrar es con un dashboard de trabajo en el que vamos a configurarlo, para que podáis ver vuestro trabajo diario y aquellas métricas o KPIs que para vosotros tienen más sentido. Existen muchas, aquí hay un ejemplo que luego veremos. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto, por lo que lo más importante va a ser irse a proyectos y quien tenga la potestad de hacerlo podrá crearlo. Una vez estemos dentro, las plantillas que nos vamos a encontrar, que si las vemos, pues son bastantes y que además vienen ya preconfiguradas y con una serie de cosas que ahora vamos a ver, una serie de pasos que vamos a ver, y las clasifican de dos maneras. Una, por el tipo de equipos que podría trabajar en la herramienta, en este caso, pues vamos a hacerle caso a quién, pues a gestión del trabajo, a marketing, recursos humanos, finanzas, diseño, personal, operaciones, asuntos legales o ventas, son algunos de los ejemplos que vamos a poder ver. Y luego también lo tienen hecho por productos. Según tu tipo de licenciamiento, en este caso el Jira Work Management, le clicaremos y también nos va a quedar filtrado por ello, por las plantillas que podemos acceder. En el caso de marketing, nos vamos a encontrar que se puede hacer una gestión de proyectos, una gestión del contenido, campañas por correo electrónico, incluso gestión de campañas. Si entramos en una de ellas, por ejemplo, gestión de contenido, nos vamos a encontrar, ya nos da una pequeña descripción de para qué puede servir ese proyecto. No hay que tomárselo al pie de la letra, es un ejemplo que ellos te dan, si a ti te corresponde con otra cosa, pues también lo puedes utilizar. También nos va a decir un poco que sirve para planificar y priorizar las necesidades, para dividir las tareas en partes más factibles o supervisar el progreso. Pero la parte importante la encontramos en este lado de aquí donde ya nos dice el tipo de producto, que es el tipo de licenciamiento, y también para quién está recomendado, para qué equipos está recomendado. Nos recomienda, ¿no? En este caso nos dice que sobre todo está recomendado tanto para equipos de marketing como para equipos de diseño. ¿Qué tipos de incidencia vamos a encontrar o de tareas? En este caso las llaman activos. Y cada tipo de tarea tiene un flujo de trabajo que utilizamos. En este caso, pues nos encontramos con este pendiente, poderlo poner en borrador, en revisión, aprobada, incluso publicado. Y aquí sería el final. También, si os dais cuenta, lo divide en colores para que sepamos las tareas que están por hacer, las que están en curso y las que están finalizadas. Por hacer, ¿qué serían? Pues las pendientes y las que están en borradores, las que están en progreso, en este caso, serían en revisión y aprobada. Y por último, las finalizadas, las tareas que ya tenemos cerradas, las que están publicadas en este caso. Y sería tan simple como darle a usar plantilla. Como esta, podemos encontrar muchísimas más. Por ejemplo, para recursos humanos, qué mejor que hacer selección de personal o la incorporación de nuevos empleados o incluso la propia gestión de la asistencia de recursos humanos, trabajo interno, que no es poco. Y lo mismo pasa con las finanzas, la creación de presupuestos o el cierre del mes. Aquí, si os dais cuenta, volvemos a encontrar plantillas que nos hemos encontrado antes en marketing, porque antes nos decía que era también factible para esto. Si entramos, por ejemplo, en proceso de diseño web, pues encontraremos otro tipo de explicación. Nos dirá también que está recomendado para equipos de diseño y también para equipos de desarrollo. De aquí a lo que ha dicho Mariano, que podríamos vincular tareas que teníamos desde un equipo, por ejemplo, de diseño a un equipo de desarrollo. Y aquí los tipos de incidencia ya son diferentes. Aquí ya tenemos dos tipos de tarea y nuestro flujo también ha cambiado, pero los colores persisten siempre para que lo reconozcamos. Y lo mismo pasaría para personal, operaciones, asuntos legales o ventas. Yo en este caso no voy a escoger ninguna porque ya he creado un proyecto para la demo que he llamado seguimiento de tareas. Nada más cargarse, vemos que lo primero que nos aparece es una lista. Tal y como ha explicado Mariano, las listas no dejan de ser tareas que yo voy añadiendo de una manera muy fácil y en las que él me va a dar ese tipo de tareas. En el caso de que tengamos más de una podremos escoger el tipo de tarea. Nos va a dar ya una key porque esto va a ser el identificador de la tarea para poder buscarlo más rápidamente. Un resumen de lo que va a ser esta tarea y el estado. Como veis, otra vez el color gris. En este caso tengo estas tareas por hacer. ¿Y quién va a ser la persona encargada de realizar esa tarea? Eso es importante porque puedo dar yo de alta la tarea pero ser Mariano quien la va a ejecutar. Por tanto, yo lo puedo asignar a él o él se puede asignar a sí mismo. Luego tenemos fechas de vencimiento. Como vemos, si nos pasamos de cerrar las tareas o de realizarlas dentro del tiempo que hemos pactado o que hemos dicho que íbamos a acabar, se nos va a poner en rojo como una alerta para que sepamos que estamos fuera de plazo. Y las que no han llegado están en color normal. Vamos a poder cambiar prioridades. Por defecto nos vienen desde normales o muy bajas a muy críticas o muy importantes. Y aquí cada departamento tendrá un criterio de priorización diferente al que podrán adaptarse. Podremos añadir etiquetas para encontrar también o para poder clasificar de otra manera diferente nuestras tareas. En este caso, como he hecho la creación del webinar, el proyecto es la creación de este webinar, mi etiqueta siempre va a ser esta webinar. ¿Cuándo la he creado? ¿Cuándo la he actualizado? y quién ha sido esa persona que las ha dado de alta. Que como veis, en algunas coincide que soy yo misma y en otras, pues las personas que son las encargadas de realizar esa tarea. Rellenar una tarea es tan simple como darle a crear. ¿Qué hay que hacer? Presentar webinar, por ejemplo, y le doy al intro. En ese momento me aparece una pantalla en la que me pide más detalles. Aquí ya me sale, si os dais cuenta, el nombre del proyecto en el que estoy trabajando, que es seguimiento de tareas, qué tipo de tarea voy a realizar. En este caso, solamente tengo una. El resumen que ya me viene porque lo acabo de hacer. Y luego, otros campos que algunos si tienen asterisco son obligatorios de rellenar y si no los tienes, pues no tienes obligación de hacerlo. En este caso, vamos a poner que la fecha de vencimiento es hoy, porque es hoy cuando estoy haciendo este webinar y voy a poner una descripción que en este caso, para no tardar mucho, voy a copiar un poco lo mismo. ¿Quién es el informador? ¿Quién está creando la tarea? Como os he dicho, ¿y quién va a ser el responsable de esta tarea? En este caso, me voy a asignar yo misma pero aquí entonces debería poner presentar webinar y pondría la coletilla de demo porque Mariano también ha presentado el webinar y debería de tener su propia tarea. La prioridad, pues en este caso, pues es alta y la etiqueta, como os he dicho, en este caso, pues le voy a poner la que corresponde, un webinar. Le doy a crear y de forma, como veis, muy sencilla, me ha creado pues la tarea para cambiar de estado porque ahora la pondría en, cuando acabe este webinar, la pondría en finalizado. De forma automática, se me pondría de color verde y en este caso, desaparecería, como habéis visto. ¿Por qué? Porque en este caso solamente me salen las tareas que están por hacerse. Para mostrarlas todas, de manera muy simple, le daría a un clic y de esta manera, veis, podéis ver todas las tareas que se han hecho. ¿Cambiar algo? Muy sencillo. Pues si quiero cambiar algo, pues vengo aquí y simplemente evito y lo cambio. puedo aquí pues cambiar las tareas e incluso las fechas. ¿De acuerdo? Esto son las listas. La vista de la lista y por supuesto las puedo compartir y podemos filtrar solamente por las que me corresponden a mí. De esta manera, no tendré muchas tareas sino solamente me centraré en aquello que me corresponde y que es importante para mí. Convencimiento esta semana también es importante, cuáles de estas vencer. Además, ha mantenido el filtro de solamente las que me corresponden a mí. ¿Vale? Y también elementos finalizados en el caso de que quisiera verlos. En este caso no me conviene y no lo muestro y podría añadir más filtros. ¿Vale? Tantos como tipo de campos tenga mi tarea. Pasando al siguiente punto bastante importante era la vista calendario que también os había hablado Mariano y que ya habíais visto. Si os dais cuenta aquí también juega con los colores. ¿No? En este caso juega con los colores de la tarea y de aquellas que se me han pasado. ¿No? Esta no la he acabado y me sale en color no sale en color rojo. Si yo ahora la selecciono me va a abrir esa tarea para que yo pueda ver de forma muy sencilla sin moverme. ¿No? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Tengo aquí pues preparar una campaña de mailing y también pues me va a decir la fecha de vencimiento era el 22 de septiembre que etiquetas aquello que yo he rellenado y en el caso de que tenga integración con otras herramientas con otros add-ons también me van a aparecer aquí. ¿Sí? Para que yo pueda tener acceso como por ejemplo pues en el caso de desarrollo pues sería un git o un big picture para otra otra serie de cosas o incluso aquí es la ¿No? ¿Qué podría hacer desde aquí? Pues desde aquí pues podría ejecutar mi tiempo podría poner comentarios de una manera muy sencilla incluso como ya somos conocedores todos sabemos que con una arroba y llamando a alguien ¿No? Pues gracias a Twitter pues podemos llamar a otras personas y referenciar Mariano ¿Puedes revisar esta tarea? En el momento que yo le voy a guardar a Mariano le acaba de llegar un mail diciendo que para esta tarea ha sido nombrado que tiene un mensaje y le saldría el link de forma automática él vendría le daría y aparecería y vería este comentario en el que él me podría contestar y podríamos mantener aquí una conversación por tanto ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos ahorrando la parte del correo de enviar cosas en el correo para arriba y para abajo que nos limitan ¿No? o que hace que pueda haber una pérdida de información aquí es muchísimo más sencillo y cuando he acabado mi tarea ¿Qué hago? En este caso la finalizo como nos damos cuenta la tarea cambia a color verde y me sale que está lista ¿No? Que ya la he acabado ahora si lo cierro también me desaparece de mi calendario ya no la tengo porque ya la he finalizado y aquí me aparecen aquellas tareas en este caso porque mi filtro así lo dice ¿De acuerdo? Si ahora le doy a mostrar elementos finalizados pues me volverían a salir todas esas tareas que ya están finalizadas respetando siempre los colores de Atlassian ¿Añadir una nueva tarea? Pues muy sencillo clico sobre el día que quiero añadir una tarea y también puedo añadir una nueva una nueva tarea en este caso le he dado a una que ya estaba ¿Qué más tenemos? La vista cronograma ¿Esto para la gestión de proyectos o para ver o para ver si tenemos peticiones que pueden estar enlazadas con otras muchas veces no puedo empezar una tarea si no he acabado otra no tendría ningún sentido daros un webinar si no le he preparado la demo en este caso no puedo hacer una sin la otra y por tanto las puedo vincular ¿Qué significa vincular? Pues simplemente decir eso que cuando yo acabe una tarea en esta tarea por ejemplo que vemos aquí de crear PPT vemos que hay una línea de color rojo es porque yo le he dicho cuando acabe esta tarea empezaré esa otra pero si os dais cuenta no puede darse el caso ¿Por qué? porque esta tarea está más metida para adentro por tanto no es cuando finalice sino que la he puesto en un lugar que no corresponde y me está avisando de ese error me está diciendo ojo aquí hay un error de fechas si muevo esta tarea de forma automática se me corrige el error y con esta pasaría un poco lo mismo y me va avisando de que no es correcta por tanto tan fácil arreglarlo como ponerlo en el tiempo que corresponde que son más días pues también la puedo mover la puedo alargar en el tiempo e incluso pues vincularla en el caso de que tuviera que ser con otras tareas pues poder vincularla es tan sencillo como esto y las puedo puedo vincularlas o bloquearlas según si elijo la parte delantera o la parte trasera no puedo hacer tareas en paralelo las tareas en paralelo pues serían cogiéndolas desde este principio no en este caso pues esta debería ser paralela a esta y la puedo arreglar y poner aquí veis que me van saliendo tengo que ir añadiendo uy pues no esta está mal la tengo que poner pues por aquí porque acaba uy pero esta ahora la tengo que arreglar y así la podría ir arreglando en el tiempo como veis me va ayudando a modificar mi cronograma sin que se me olvide absolutamente nada y también desde aquí podría crear tareas nuevas nueva tarea y de la misma manera me volvería a salir la misma pantalla que antes para que vuelva a rellenar los campos asigne a la persona que creo que la tenga que hacer etcétera etcétera otra parte interesante es la de los formularios esta parte es nueva y lo han incluido porque para poder dar servicio al resto de los equipos de Atlassian de Jira que tenemos en nuestro al resto de los equipos por ejemplo imaginaros que estoy preparando una campaña de marketing y necesito saber porque estoy haciendo una campaña de marketing específica para Atlassian y necesito ser conocedora de algunas preguntas o darme dar respuesta a algunas cuestiones sobre Atlassian ¿qué haría? pues generaría un formulario y se lo enviaría al equipo de Atlassian ellos recibirían ese formulario me rellenarían voy a enseñaros la vista previa me rellenarían ese formulario y me llegaría a mí en forma de tareas se me crearía unas tareas nuevas a partir de ahí yo podría ver todas estas tareas y a partir de ahí empezar a trabajar en mi webinar por ejemplo o si hay incidencias pues les puedo permitir tener un formulario donde ellos me registren y lo bueno de este formulario es que lo puedo poner en cualquier sitio porque no deja de ser una URL os voy a poner un ejemplo en resumen imaginais que tengo un problema tengo un problema con la campaña del webinar aquí explicaría cuál es el problema explicación del problema y podría incluso adjuntar imágenes podría adjuntar archivos de una manera muy sencilla puedo darle al botón buscar o si lo tengo ya a mano ya abierto pues podría incluirlo en este caso pues voy a enseñaros ¿no? cómo es de sencillo adjuntar cualquier cualquier imagen o documento ¿eh? vamos a buscar una imagen cualquiera ¿de acuerdo? vamos a poner esta por ejemplo y la vamos a arrastrar en un momento se arrastra y a partir de aquí rellenaría los campos que se me solicitan en este caso los tengo que poner todos porque si os dais cuenta como os he comentado antes son obligatorios la rellenaría y nos aparece un mensaje de enseguida nos ponemos con ello una vez vuelvo si me voy a mi lista seguramente me haya aparecido esta tarea tengo un problema con mi campaña webinar vamos a verla que es lo que nos aparece aquí sí aparece exactamente lo que hemos rellenado en el formulario ¿no? explicación del problema la imagen y aquí pues no se ha asignado a nadie porque nadie la está haciendo todavía y lo que hemos hecho el mailing asistentes y la confirmación ¿vale? como veis es muy sencillo más maneras de verlo el tablero si en este caso nuestro tablero solamente tiene tareas por hacer y finalizadas nuestro flujo de trabajo es pequeñito y lo importante de aquí a diferencia de las otras es que me dice cuánto hace que se me ha caducado hace dos días estas voy tarde esta se me caducó ayer esta se me caduca hoy por tanto le tengo que dar prioridad y lo más importante es que las puedo ir moviendo para yo darle esa prioridad ¿no? que requiere y para acabarlas pues tan sencillo como arrastrarlas ¿de acuerdo? más datos importantes podemos desde aquí tener una lista de las incidencias y también pues pues hacer una vista un poco más podemos aquí hacer búsquedas ¿vale? de las de manera pues con JQL para quien para quien sepa o de una manera fácil ¿no? yo aquí puedo ir filtrando por el tipo de tareas imaginaros que ahora voy a coger una subtarea ¿no? que es pues aquí solamente me filtraría por esas subtareas o por el estado podría buscar por estado también entre otras cosas y ya para finalizar deciros que por supuesto que no hay proyecto que no necesite de un informe y aquí Atlassian y Jira Work Management nos ayudan con estos informes ¿eh? con pronósticos de cargas de trabajo seguimientos del tiempo o incluso creadas versus resueltas por edad media cuánto tarda aquí hemos tardado en cerrarlas y cuánto hemos tardado por ejemplo en resolver estos informes en el caso de que trabajemos en equipos una de las cosas que nos interesa y como he empezado este webinar es poder ver los paneles en este caso tenemos creado un panel de este proyecto en el que nos muestra mis asignaciones así sé no solamente las de este proyecto sino si trabajo en diferentes proyectos todas mis asignaciones sería como mi agenda ¿no? también puedo ver por ejemplo el seguimiento de tareas de todo mi equipo cuántas tareas tiene cada persona y a cuánto estamos para hacer ese seguimiento si estamos haciendo comentarios ¿acordáis que hemos hecho comentarios? pues también podría haber esa actividad reciente aquí y por ejemplo también podría haber el mismo gráfico que tenemos aquí también lo puedo ver en un gráfico de tarta por supuesto tenemos muchísimos más gadgets que lo llaman para añadir según las necesidades de cada de cada departamento o de cada compañía como veis Jira Work Management es una herramienta muy útil en la que nos podemos casi casi olvidar de del correo o de compartir o de dónde cómo nos llega la información ya que es muy versátil y nos va a permitir pues trabajar no solamente para nuestro departamento sino también para el resto de la compañía si así se necesita y por supuesto como ha dicho Mariano pues podemos ponerle tantos add-ons ¿no? como la herramienta lo permita y para y para todas las las necesidades muchas gracias 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 Gracias.